Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en otra misión cooperativa aquí con la compañía de mi mejor amigo aquí en Assassin's Creed, que es el gran Colilo. ¿Cómo estás Colilo? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien amigo, ¿qué me cuentas? Acá, listo para ir a proteger a nuestro chaparrón Buenaparte. Ah, chaparrón Buenaparte, excelente amigo. Entonces, pues yo creo que vamos a comenzar, aunque está muy bonita. Esta vista, ¿no? Como para quedarse acá. Exacto, sí. Pero bueno, no seamos perezosos, hay que hacer la misión el día de hoy. Así es. Listo, vamos allá. No puedes pasar, Buenaparte pasará por aquí. No me digas. Nuestro señor y salvador. Sí, sí, no debo llegar tarde a la maldita ópera. Aunque la guerra no empiece hasta el quinto acto. Napoleón Buenaparte, futuro emperador de Francia. Pero esta noche toca ópera. El uso de cañones en las calles de París condujo a Napoleón a la fama. ¡Fuego! ¡Arca vida al rey! Aunque no superaban en número, aplastó a las fuerzas monárquicas en la Convención Nacional. Los monárquicos que quedan intentarán lanzar un ataque contra Napoleón. El plato fuerte es un explosivo improvisado conocido bajo el afectuoso nombre de Máquina Infernal. Protejan a Napoleón de la amenaza monárquica. Listo, amigo. Hay que salvar a Chaparrón Buenaparte. Entonces, ¿tú por dónde te vas? Por acá, por la izquierda. Listo. Pero yo voy por la derecha. Dale. Ay, me caí de nuevo. No alejarnos tanto. Si nos sale la ventanita de que estamos alejados, entonces tener mucho cuidado. Me he huyado. Oh, me va a disparar, ¿no? Listo. Listo. Llevo uno. Listo, ¿cómo vas? Ya, yo maté por acá dos. Sí, yo llevo uno. Bien, excelente. Aunque, huepucha, ¿verdad? Que no me puedo alejar tanto. Sí, o verdad. Bueno, pues por el momento aquí no me ha salido señal de que estoy muy lejos del... ¿Del qué? Del objetivo. Del chaparro. Del chaparro monaparte. Listo, bien. Bueno, creo que entonces voy a bajar. A matar al Franco que está aquí abajo. No sé cómo maté a cinco tipos sin que me tocaran. ¡Wow! ¡Wow! Te tienes que poner una medalla. El que mató a cinco. Listo. Logro de bloqueado a cinco kilos. Listo, te espero acá en la casita. Bueno, no está tan lejos en verdad nuestro amigo. Ya está medio cerca. Ahí está andando girando. Tiene unos caballos muy tranquilos. Yo soy como contradictorio porque estoy con un templario matando templarios y defendiendo a Polito. ¿Vamos? ¿Y será que nos desincroniza? Listo, vamos. Cuando veas que te aparece la pantalla de sincronización, entonces ¿por qué? Ya, no, alejamos. A ver, yo maté a todos de acá. No, no funcionó. Ay, no. Lo hago en el campo de este. Listo. Bien. Ahora hay uno por acá. Yo voy por acá. ¿Tiene que estar ahí que nos dispara? Ah, sí, es que hay uno por allá. Yo llevo, yo llevo. Dale, mátalo. Mátalo. Eso. Muy bien, que aprenda a respetar. Tuvo a... Tuvo un segundo de matarme. Bueno, creo que ahí viene Napoleón. Llaman acá, llaman acá. Yo creo que no, no. Ya podemos ir a matar a estos. No, 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 para allá. Sí. Ven, mira. Sáltale a ese. Uy, no, este está apuntando balotas. Listo. ¿Qué pasó? ¿Te lo quité? No, es que le iba a pegar, pero le pegué a la escopeta y se le cayó el arma. Lo dejaste sin... Listo. What? Volaron esto. Listo, amigo. Entonces vamos a buscar la información que nos dijeron que tenemos que buscar. Vamos. Bueno, lo bueno es que como que no mataron a Napoleón. Solo intentaron matarlo, pero no pudieron. Salto. Va, ya te fuiste. Yo estoy recién bajando acá, amigo. Listo. Los guardias están aquí bajo las órdenes de alguien. Averigüen quién. Listo. Ah, es por acá arriba, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, amigo. Dales una muenda. Para que aprendan. Eso, eso, bien. Voy a arreglar la muela. Uy, amigo. Me hirieron. Mátalo. Venga mi muerte. Cuidado, porque es que hay uno con una... Que está disparando. Cuidado. Nos van a matar. No te preocupes si me desincronizo. No, no. Sí, sí, dale. Oh, gracias, amigo. Dale, dale, dale. Buenísimo. Es impreso yo es que me hiró. Esto se pasa. Mátalo. Bien. Tú eres aquí el héroe. Esa muerte la merecías hacer tú. Esa bomba de humo me salvó. Sí, sí, sí. O sea, me salvó. No salvó. Listo. Sí, exacto. Hacemos aquí. Interactuamos con esto. A ver. Así sigue siendo de dos. Pensé que la cambiaban. Listo. Ah, ¿qué? ¿Cómo puede ser que...? Es que fallo. ¡No! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? Te veo como con el arma todo el rato en la mano. Qué raro. Ahora sí. O así como caminando. Ahora sí. Dale, dale, dale. Por fin. Pensé que iba a descacharme. Tú me dijiste que acá había uno, ¿no? Esta habitación es la base de la operación de los muros. Es verdad. Me había olvidado. Sí, bien. Pequeño detalle. Están información sobre los autores del ataque. ¡Oh! ¡Guau! No sé cómo maté a esos tres. Muy buena. Con la hoja oculta. Listo. Ahora sí miremos las cosas. A ver qué es lo que hay. Dale. ¿Qué tenías por acá, enemigo mío? Nada por aquí. Viene la ubicación. Necesitamos saber a quién buscamos. Listo. ¿Por dónde era que decíamos que salíamos? ¿Por esa ventana podemos salir? Bueno, es que hacia dónde debemos ir. ¿A dónde debemos ir? Ah, es como si al patio. Debemos ir aquí al patio. Ah, tú ya estás abajo. Ahí me vieron, me vieron. ¡Ay, Dios mío, me vieron, vampiro! ¿Te vieron? Eh, listo. Listo. Yo creo que nos toca primero desde el techo mirar bien por dónde es que nos toca... ¿A dónde es que nos toca irnos? Oh. ¿Hay gente arriba? Cuidado, hay como francos. Hay francos tirares. Listo. ¿What? ¡Lo remataste! Listo. A ver, ¿dónde es que tenemos que ir? Oye, mira, ya abajo hay un punto de sincronización. Pero hay unos manes allá abajo. A ver si les puedo disparar. No, no puedo. A ver si lo puedo tomar. ¿What? ¿No estaba aquí abajo? Oh, está en una zona subterránea. Oh. Está debajo del suelo. Me vieron. Gracias, amigo, me salvaste. Cuidado, otra. Listo. Bien, nos toca buscar dentro de este lugar el lugar a donde tenemos que ir. Oh. Bien, 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 bien. Uh. Wow, cómo te llevas, tía ese. Ejo. Ay, madre. Es que hay más, mira. Esto está lleno de ellos. Este acá está con la pistola. Mira mis artes ninja. Listo. Uh, hay uno que está, que dispara. Escondido detrás de... Ah, tengo cinco, tengo cinco, tengo cinco. Ya te voy y te ayudo. A ver, ¿dónde es que estás? Ah, este se están persiguiendo. Yo estoy... El tipo que está en el patio activó una máquina infernal. Volvían a averiguar para qué trabajabas y revisan sus bolsillos. Uh. Todos se vinieron ahora contra mí. Déjenme en paz. Déjenme en paz. Tori, te van a matar. Dice que te matarían. ¿Dónde está el franco? Mira, exactamente está disparando. Hasta acá arriba, hasta acá arriba. ¿Están arriba? Ah, mira. Es que allá hay uno asomadito. Qué maldito. Está desde allá que nos dispara. Voy por ti, amigo. No vas a sentir eso. Muere. Muere. Adiós. Listo. ¿Listo, amigo? ¿Ya terminaste con los tuyos? Me estoy saqueando un poco. ¿Estás saqueando? ¿What? Lo remate porque estaba quejándose. Sí. Ajá. Eso veo. ¿Sí sirvió el botín? Sí. Ah, mira. Es que uno de ellos, al que matamos, tenía la información sobre la máquina infernal. Voy a robársela mientras tú saqueas. Vale, yo estoy listo. ¿Listo? La información provenía de una dirección local. Vayan allá para averiguar más información. ¿What? Listo. Entonces vámonos para allá, amigo. ¿Por acá? Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que hay calle para ir. Podemos ir tranquilamente. Ah, yo quería saltar la mesa y no me dejaste. Yo tampoco voy a saltarla. A ver. Ah, bueno. Ah, mira, acá podemos irnos por acá. Sí. Oh, ¿qué hice? Quería irme. Bueno, también. Es válido. Ay, sonada roja. ¿Sí es una zona roja? Sí. Ah, ya me subí por el puentecito. ¿Por dónde estás? Ah, ya te vi. Ay, ma... Bien. Me corre, 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 corre. ¡Ah! ¿Te van a matar? Tengo a toda la gente acá por allá. ¿Dónde estás, Kuli? No te veo. Sí. Ah, ya. Ya vi el que te está persiguiendo. ¡Déjalo en paz! No puedes escapar. Oh, perdón. Perdón por ese hachazo, señor. Listo. Mira, 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 mira. ¡Moya! Siempre los rematas cuando están ahí en el suelo. Sí. Ah, el man está adentro de esta casa. Ven. Ven, lo matamos acá. Debe estar aquí adentro. Estoy peleando acá, fuera. ¡Oh! Me puse valiente y ahora estoy rodeado. ¿Está acá? ¡Oh! Casi muero. Casi te mueres. Estabas a un... Un tito. ¡No, no, no! ¡De nuevo no! Me voy, me voy, me voy adentro. Pero mata. ¡Listo! Lo matamos. ¡Listo! Guate, estos estaban súper difíciles. Gracias. Listo, amigo. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Largarnos nomás? Sí. ¿Vamos de acá? Dale. Dale, 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 dale. ¡Ay, madre mía, güey, chaval! ¡Uh! Listo, ya salí. ¡Y estamos, y estamos, y estamos! ¡Es por...! Creo que los sendales se encargarán del resto. ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Buenísima! Se ve súper manchadísimo de sangre. ¡Wa! ¡Nos dieron tres punticos! ¡Nos dieron tres punticos!